Amados amigos, amores, acuerdan que ayer les platiqué que había traído mi auto a servicio, pues ya me lo entregaron y como, bueno, está como nuevo, recién nacidito, nunca lo había traído entonces le vamos a poner sus contenedores de totalidades nuevos porque pues se lo merece, se los ganó de auto, protección de auto y todo entonces bueno, nos vemos al rato, bye aquí van los contenedores de protección, vamos a ver miren, se pone uno y adelante, uno del lado izquierdo, uno del lado derecho y el otro en la parte de atrás para que se haga una cápsula de protección nos vemos, cuídense bendiciones